Bueno, pues buenos días, gracias por acudir a la convocatoria de prensa. Esta mañana simplemente lo que queríamos hacer es dar un poco más de explicaciones en relación a la nota de prensa que mandamos ayer los portavoces de los diferentes grupos en la oposición, menos Vox, en relación a todos los incidentes y las explicaciones que hemos exigido al equipo de gobierno con esa convocatoria extraordinaria de la Comisión Informativa de Cultura en relación al incidente sucedido el pasado martes en las instalaciones de la exorrería de la Plaza de San Martín. Después de revisar varias veces, porque lo hemos hecho ya durante los días pasados, incluso para la preparación del pleno del pasado viernes, en donde también sometimos a preguntas a la concejala de turismo, que salió por la tangente, directamente no dio ningún tipo de información, el decreto que autoriza la ocupación y la organización del mercado de la Navidad, pues bueno, está lleno de impongruencias, ¿no? Y es que hemos visto que se exime a una empresa que solicita la ocupación de vía pública para organizar el mercado de la Navidad, el ayuntamiento le pone una serie de condiciones, pero luego, por ejemplo, no se dice la parte resolutiva que se aprueba la autorización de estas dos casetas, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a exigir que se nos dé toda esa información. Queremos todos los informes técnicos, ya no solamente del momento de la colocación de las casetas, que entendemos que eso sí que tiene que estar, sino que queremos saber la supervisión posterior y el control que ha ejercido el Ayuntamiento de Segovia en todas las instalaciones vinculadas al mercado de la Navidad. No nos sirve únicamente que se haya hecho esa autorización inicial, que se haya hecho ese control inicial por parte de los técnicos competentes, sino que queremos saber por cómo se han desarrollado todos los acontecimientos, queremos saber cuál ha sido el seguimiento municipal, sobre todo porque se está eximiendo del pago de una tasa de ocupación de vía pública a una empresa en base a que está organizando un mercado de interés general, de interés público a cargo del Ayuntamiento, al cual también se están destinando importantes cantidades de dinero público. Entonces, por un lado, no es responsabilidad del Ayuntamiento, pero luego el Ayuntamiento destina más de 80.000 euros a organizar este mercado de la Navidad. Así que todas estas incongruencias queremos que se nos den explicación y queremos también contestar a las reiteradas acusaciones que hace el equipo de gobierno actual, acusando al anterior equipo de gobierno diciendo que teníamos que haber contratado y organizado la Navidad en el mes de febrero. Y es que es totalmente falso. El año pasado lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, se inició el procedimiento de contratación en el mes de septiembre con la misma empresa que salió adjudicataria de la licitación pública que este año, es decir, la misma empresa que organiza este año es la que salió adjudicataria de la licitación del pasado año, son los mismos funcionarios y los mismos plazos. ¿Qué han estado haciendo el equipo de gobierno hasta este momento? Pues nada, parece ser que los meses previos, los meses de verano, han estado más preocupados en intentar quererse subir el sueldo, en alquilarse los coches de renting o en otros de los caprichos múltiples del alcalde y no precisamente en organizar este tipo de cuestiones. Así que asuman por favor ya de una vez sus responsabilidades de gobierno, que dejen de focalizar sus ataques a la oposición y desde luego que den explicaciones a los segovianos de todo lo que ha sucedido y por qué está siendo tan catastrófica la organización de la Navidad en este año 2023-2024. El alcalde dice que ha sido todo un poco ad hoc de lo que han podido hacer, porque no tenían más recursos, pero hemos visto que han tomado decisiones totalmente, que la organización de la carrera del pavo que se ha visto afectada por la colocación del pino, eso ha sido una decisión suya. El alquiler de las carrozas de la cabalgata de Reyes, que esperemos no tener más sorpresas, que nos van a costar a los segovianos para un solo día 25.000 euros. El traslado del mercado de la Navidad al paseo del salón. Es decir, hay una serie de decisiones que han tomado ellos de manera unilateral y tienen que asumir esas responsabilidades. Así que nosotros vamos a seguir exigiendo esa información. Esperemos que convoquen esa comisión informativa lo antes posible. Nos tememos que van a intentar alargar los plazos todo lo posible. Sabemos que a finales de enero, teóricamente, el día 25, tenemos el pleno ordinario del mes de enero, con lo cual tendremos las comisiones informativas previas y esperemos que no pase como en el mes de diciembre, que no convocaron la Comisión Informativa de Cultura precisamente para no dar la información correspondiente a esta organización de la Navidad. Así que queremos la información. Todos los portavoces de la oposición, salvo Vox, que en este sentido ya vimos en la moción que presentamos en el pasado pleno que decía que era extemporáneo, que no venía a cuento preguntar y llevar una moción defendiendo que los mercados y las ferias se mantuviesen en sus ubicaciones originales. Y bueno, pues parece que están, como siempre, desaparecidos, aunque luego evidentemente es la muleta que siempre utiliza el Partido Popular para sacar adelante sus propuestas y sus proyectos. Entre ellos, imaginamos que el próximo presupuesto municipal. Hay un asunto, un portavoz, que usted además como alcaldesa tiene que controlar bien. Aquí, en el siniestro de la churrería, no solamente es un asunto ya administrativo, hay un problema de seguridad laboral y de seguridad a terceros, a los usuarios. ¿Cómo se puede gestionar desde el ayuntamiento? Porque en principio la responsabilidad pertenece a otras administraciones en cuanto a alimentación y en cuanto a inspección técnica de la instalación. Evidentemente, las instalaciones vinculadas a industria y a sanidad y consumo corresponden a la Junta de Castilla y León, pero el ayuntamiento tiene que exigir las certificaciones de esas administraciones y con una declaración responsable las puedes sacar de paso, pero aquí estamos teniendo en cuenta de que se les está eximiendo el pago de una tasa de ocupación de vía pública porque se considera que es parte de la organización de la Navidad de la ciudad. Es decir, tiene que haber una supervisión aún más exhaustiva y no la ha habido. Aquí ha habido un descontrol absoluto. Nadie ha puesto control a nada, es improvisado totalmente. ¿Se van a cumplir dos días casi desde que se produjo este último incidente y no hemos visto al alcalde? No sé si cree que debería ser la persona que ha explicado. Pues evidentemente, es el alcalde el que tendría que haber salido en el minuto uno a explicar lo que ha sucedido, pero el alcalde se ha ido de vacaciones. Esa es la prioridad para el alcalde, no estar en la ciudad cuando tiene que dar la cara. Sí, hemos visto... Perdón. La verdad es que lo que sucedió hace dos días es que se puso en riesgo la seguridad prioritaria de las personas en una instalación y en una actividad promovida por el propio ayuntamiento, como bien ha dicho nuestro aportado, con una autorización en la cual se les exime por el pago de la tasa de ocupación de vía pública. Es que llevamos desde la Comisión de Cultura y Turismo del mes de agosto preguntando a la concejala sobre cómo se iba a organizar la Navidad. Reiteradamente, se nos ha contestado que de manera similar al año pasado. Mentira tras mentira. Ocultar información tras ocultar información. El colmo fue en el Pleno, el órgano de control prioritario de una institución municipal en el cual se nos emplaza a que terminen las festividades navideñas para dar la información hasta de qué contratas han sido las que han participado en este mercadillo de la Navidad. Somos conscientes de que un accidente, de que un fallo puede ocurrir de manera aislada siempre. Pero esta organización está acumulando tantos fallos y tantos déficits organizativos que el equipo de gobierno tiene que hacer una reflexión, una rectificación y probablemente pedir disculpas a la ciudadanía por esta tomadura de pelo. Han adjudicado, por muy descontentos que estén por cómo está funcionando el mercadillo de la Navidad, han adjudicado esta ocupación de vía pública a dedo, sin un control, sin ninguna licitación pública. Y por lo tanto, bajo esa decisión, tienen que hacerse responsables de sus hechos. Ayer, la verdad es que me pareció vergonzosa la intervención de la concejala de turismo cuando también echa la culpa de lo sucedido al equipo de gobierno por no haberlo dejado contratado. Queridos amigos y amigas de la prensa, quiero tirar de hemeroteca que en vuestros medios lo tendréis. En el año 2022, la adjudicación por licitación del mercado de la Navidad se adjudicó el 25 de noviembre. El 25 de noviembre. El decreto a dedo este año se ha firmado el 22 de noviembre. Díganme si no han tenido tiempo de hacer las cosas bien y más dedicando 80.000 euros o más de 80.000 euros a la organización de este mercadillo. Pero es más, hace unas cuantas ruedas de prensa dijimos quién está controlando la instalación de las casetas, la calidad de las casetas, la seguridad de las casetas para los propios comerciantes. ¿Quién estaba controlando la vigilancia? ¿Cuántos bandazos se han dado con respecto a la vigilancia de las instalaciones? ¿Cuántos bandazos se han dado con respecto a las cámaras de seguridad que empezaron siendo de inteligencia artificial y acabaron siendo sensores de movimiento? Por favor, queremos certezas, queremos aclarar las cosas porque aquí hay una responsabilidad en los posibles riesgos que se han dado de transeúntes y de los propios trabajadores. Y a la respuesta a una pregunta que habéis realizado, el ayuntamiento es responsable subsidiariamente de garantizar que punto y coma que aparece en ese decreto se están cumpliendo durante todos los días en los que se otorga esa ocupación de vía pública. Y no solo es que hay incongruencias en ese texto, sino que hay cosas tan simples como algunas fechas en las cuales no se cumplen. Es más, podemos llegar a decir somos conscientes de cuándo han terminado la instalación de las casetas del mercado de Navidad. Pues bien, el decreto identifica que previa apertura al mercado de Navidad todas las instalaciones tienen que tener un certificado por un técnico competente. ¿Hubo tiempo de presentar ese certificado antes de la apertura del mercado de la Navidad? Eso y otros asuntos que seguimos estudiando en el decreto con detalle, pues serán los que trataremos de dirimir. Aunque no os voy a negar que con cierta duda sobre la real información que nos van a trasladar, porque estamos acostumbrados a que en este caso y en otros tantos, la opacidad es lo que hay sobre el mercado de la Navidad. Y en este caso, la concejala Milagros Escobar pues tendrá que dar muchas explicaciones de sobre hasta qué punto ha llegado su fiscalización y control de lo que son sus competencias. Pero es que el señor Orcajo ya es la segunda vez que identificamos falta de rigor, falta de control y falta de seriedad en asuntos municipales tan importantes como este, en los cuales se pone en riesgo la seguridad ciudadana. Pues ya está.